¡Vamos! Para poderte encontrar Voy a reflexionar y a esperarnos si lo es Es mi manera de acercar y volar a su lado Y me hiciera Es imposible para seguirte ¿Dónde está aquí lo mejor? Voy a esperar a que se quede con la solución Y seguir a caminar Voy a esperar a que se quede con la solución Es mi manera de acercar y volar a su lado Y me hiciera Es imposible Es mi manera de acercar y volar a su lado ¡Gracias! ¡Gracias!